Es un punto de equilibrio y de ahí intentamos hacer las flexiones, a ver si ahora tienes un poco más de ayuda. Bien, si te vas para atrás, luego ya te quedas donde te quedes, ¿vale? Te quedas donde los pies te lleven. Dale un pulsante fuerte para poder subir.